La Comisión Investigadora se conformará esta semana. En este ámbito, el Frente Amplio tiene la expectativa de aclarar muchas dudas que no fueron evacuadas por el Intendente Moreira en su comparecencia en la Junta días atrás. En el caso de las contrataciones, en el tema de los pagos de viáticos, en el tema de la entrega de pasajes que eran para los funcionarios y terminaban en vecinos, en el tema de cómo las barracas, o sea, se compraban cosas a las barracas por parte del municipio y terminaban en alguna casa y pagando votos o comprando votos, por así decirlo. Y bueno, hay un montón de cosas que nosotros creemos que podemos encontrar. Hay una empresa que también sabemos que es de Juárez Acase, que trabajaba en el municipio de Florencio Sánchez, que era contratada por el municipio, y también tiene contrataciones en el resto del departamento. Por su parte, el Partido Nacional pretende, a través de esta investigadora, obtener pruebas para tramitar un juicio político para destituir al exalcalde de Florencio Sánchez y los demás involucrados hoy en prisión por corrupción. Pedir el juicio político y la destitución de estos funcionarios de sus tareas, porque fíjense que ellos fueron condenados a dos años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Es decir, que ellos, cumplidos esos dos años, podrían volver a sus cargos hipotéticamente. Y bueno, no es idea, creo que no solo del Partido Nacional, sino de nadie en el arco político de que esto se dé. Paralelamente, la lista 12 del Partido Nacional, liderada por Ricardo Planchón, perteneciente a Aire Fresco, solicitará al directorio del Partido Nacional la inhabilitación de utilizar el lema Partido Nacional de por vida para el alcalde de Florencio Sánchez. También solicitan al intendente Moreira que inicie acciones legales para recuperar los dineros públicos al tiempo que piden la intervención del Tribunal de Cuentas en todos los municipios del departamento, al igual que ya lo había solicitado el Partido Colorado. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.